... Estamos con Alberto Gaviglio para hablar precisamente de la participación de Acron. En verdad que en medio de este gigantesco pabellón en Palermo sobresale esta tolva Grand Max con la que ustedes ya vienen revolucionando el mercado en cuanto a tolvas, Alberto. Bueno, muchas gracias por el elogio. Realmente hace muchos años que estamos viniendo a Palermo con nuestros productos y en esta oportunidad trajimos nuestro nuevo modelo Grand Max de tolvas autodescargables. En este caso un modelo de 30 toneladas que realmente llama la atención y provoca mucho interés en nuestros clientes y en el público en general. Ustedes hicieron hace unos meses la presentación, la irrupción de esta gran tolva en el mercado. ¿Qué respuesta han tenido por parte de los productores que estaban requiriendo precisamente de una tolva de gran volumen, de gran tamaño? En realidad la respuesta fue muy buena porque la tolva ofrece cambios importantes en relación a las que fabricábamos nosotros y las que hay en el mercado, especialmente en cuanto a capacidad, velocidad de trabajo, velocidad de descarga, la posición del tubo de descarga que es muy favorable para el operador de la máquina, una cantidad de condiciones que realmente la hace muy valorada por el productor. Y en este caso una vez que ha aparecido sabemos que otras líneas también han tratado de asemejarse un poco, pero digo, la de mayor volumen precisamente en el mercado es acro. En realidad hay muchas tolvas de gran volumen en el mercado, nosotros tratamos de hacer un modelo que satisfaga las necesidades de los clientes, de la demanda, hoy todo el mundo tiende a máquinas de gran capacidad de trabajo, sean sembradoras, cosechadoras, cosechadoras y bueno, la tolva es un equipo que acompaña a las cosechadoras y bueno, en el caso de altos rindes, en el caso de velocidad de trabajo, necesidad de hacer muchas hectáreas por día, las tolvas de gran capacidad brindan una gran solución al contratista y al productor. Bien, y ustedes aprovecharon Palermo también para traer otros productos como pala de arrastre, entre otros. Sí, sí, hemos ido diversificando nuestra oferta de productos, aparte de las tolvas, las embolsadoras, las extractoras, los acoplados para semillas y fertilizantes, fuimos desarrollando mixer, cajas compactadoras de forraje, que son equipos también importantes, que acompañan a las picadoras de forraje, también tienen un accesorio, que es un esparcidor de estiércol sólido, todo ya fabricado por nosotros en Argentina, y también una nueva línea de tolvas de palas niveladoras de suelo, que son varios modelos, cuatro modelos, muy bien, una construcción muy robusta, muy fuerte, y con una gran capacidad de trabajo. Así que tenemos una oferta de máquinas importante para satisfacer las demandas de distintas necesidades de trabajo el productor agropecuario. En lo que respecta al esparcidor de estiércol, esto viene casi como una necesidad, porque el productor se está fijando cada vez más en esta situación, ¿no? Ver cómo utilizan desechos orgánicos del campo, de su propia producción para fertilizar. Sí, es una necesidad darle una salida a todo el estiércol que se produce en los grandes tambos, en los tambos, en los feedlots, y realmente es una muy buena oportunidad para utilizarlo como fertilizante. Así que es un equipo que es muy interesante la demanda que tiene, seguramente avanzando con el tiempo va a ser más demandado todavía. Bien. Hablando de innovación, ustedes permanentemente están pensando de qué forma estar actualizados, con los equipos. ¿Cómo se hace con esto? Se consulta permanentemente el productor agropecuario, se lo escucha. ¿Ustedes vienen en cierta medida a responder a las inquietudes o necesidades? En realidad, nosotros hacemos la venta directa de fábrica, asistimos a muchas exposiciones y muchos eventos, tenemos un trato directo con el usuario, nos interesa muchísimo, es absolutamente necesaria la opinión del usuario, del productor. Por otro lado, tenemos un equipo de gente en Acron, muy calificado, muy capacitado, que se capacita permanentemente, técnicos, ingenieros, que tratan de implementar mejoras, en algunos casos importantes, pero todos los días siempre hay una mejora en nuestros productos. Lo chequeamos, el resultado queda, lo implementamos, y creemos que vamos ofreciendo productos cada vez más adecuados a las necesidades del mercado. Por otro lado, también asistimos a exposiciones, a eventos, tratamos de estar informados de los requerimientos de la demanda, así que eso se refleja después en los productos que tenemos disponibles y que ofrecemos. Bien. Lo último, Alberto. Sabemos que mucho se habla de cómo ha impactado el primer semestre y lo que se espera para el segundo en un gobierno que es nuevo y que está tratando, entre otras cosas, de combatir la inflación. En materia de maquinaria, ¿cómo ha sido el primer semestre y qué esperan también para el segundo? Bueno, en realidad el primer semestre fue un semestre muy bueno. Empezó con las medidas que tomó el gobierno, referido al tipo de cambio, a quitar las retenciones a las exportaciones, a quitar los ROE, es decir, permitir exportar carne, trigo, leche, que antes no se podía. Así que hubo un gran entusiasmo inicialmente. Aparecieron las líneas de crédito a plazos e intereses muy convenientes. Para nosotros fue muy bueno. En máquinas equivalentes nosotros hemos aumentado el 27% nuestra venta de máquinas en el mercado interno. Y también en el mercado externo se reactivó en relación a cómo venían los dos o tres últimos años, así que tuvimos los primeros seis meses muy buenos y esperamos que este segundo semestre también vamos a terminar un muy buen año. Tendría que acompañarnos un poco más el clima, ¿no? Bueno, el clima jugó realmente una mala pasada en una gran zona de Argentina, no solamente por el daño económico que provocó, sino por la incertidumbre en cuanto a terminar de levantar la cosecha, que todavía falta por cosechar, para la siembra de trigo. Una gran área estuvo y está afectada por los excesos de lluvia, pero seguramente se sembró trigo, también se va a sembrar maíz rápidamente, maíz de primera. Creemos que vamos a terminar un año muy bueno y con muy buenas perspectivas para el año que viene. Alberto, felicitaciones por el stand, que está realmente maravilloso y muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a usted por acompañarnos siempre.